El segundo caso de cohecho impugnado es el caso relativo al número uno de la acusación, el caso Eugene Sor, que resolvió el juzgado colegiado. Es un caso que tiene varios hechos. Declaró aprobado que el ciudadano eslovaco Eugene Sor fue condenado por el delito de tráfico de drogas a 15 años. Y que éste tenía interés en salir antes y que le comuten la pena y pagó para que le reduzcan 9 años. Es decir, se ha estimado como aprobado que el pago se hizo para una reducción de 15 hacia 6 años. Se le comutó según lo que se ha declarado aprobado y regularmente, mediante acto de corrupción, dice la sentencia, 9 años. O sea, de 15 a 6. Es decir, de 15 a 6. Datos importantes, establece la sentencia, vamos ahora a valorar sobre la prueba. Todo inicia con la visita del ex ministro de justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, el 19 de diciembre del 2009, al penal del Urigancho, donde se encontraba recluido Marco Antonio Galvesteo, colaborador eficaz de este caso. Único, ¿ah? Único. Porque hubo 6 en el camino. Se fueron cayendo. Quedó uno solo. Entonces, lo que se dice es, el 19 de diciembre del 2009, el ministro, es entonces Aurelio Pastor, visita el penal del Urigancho, está caminando, por ahí en las rejas está Galvesteo, y le habla cuando pasa por ahí, y le habla, dice que quiere ver un caso. Y este le dice, conversa con Pepe Marrufo, con su asesor, el señor José Marrufo. Es el hecho inicial, el 19 de diciembre del 2009, la visita del ministro Pastor al penal del Urigancho, se encuentra con Galvesteo, según lo que se ha establecido probado. Galvesteo habla con Pastor, Pastor le dice, habla con Marrufo. Y luego, Galvesteo, Marco Antonio Galvesteo, el colaborador, se comunica telefónicamente, vamos a ver luego, llamadas o teléfonos, vamos a ver, se comunica telefónicamente, luego de esta visita, luego del 19 de diciembre, con el señor Marrufo, quien era asesor del ministro Pastor. En estas conversaciones telefónicas, este ex interno, Galvesteo, le señala que necesita ayuda para obtener la conmutación del ciudadano extranjero Euchinson, que estaba dispuesto a pagar por su conmutación, porque tenía 15 años, efectúa esta propuesta, que según, según lo que se ha estimado probado, sea, mediante la comunicación entre Galvesteo y Marrufo, Marrufo le dice, te van a buscar dentro del penal del Urigancho, y ahí vamos a hablar de las propuestas. Hacen su aparición en ese entonces, en ese entonces solo estaba Pastor Marrufo Malvesteo, en ese entonces, luego de la comunicación, dice la sala, hacen su, perdón, el jugado colegiado, hacen su aparición, el señor Henry Abel Cutipa Paricaba, delegado del penal del Urigancho, y el señor Rafael II Augusto Chihuahua, quien también estaba al interior del penal, el señor Henry Cutipa, y el señor Agurto, el señor Agurto cuando sale en libertad, Cutipa todavía seguía preso, buscan al señor Galvesteo, pero lo buscan no como es delegado, sino que lo buscan como nexo de Miguel Facundo, lo que se ha establecido como probado, que Agurto y Cutipa trabajaban con Miguel Facundo en el cohecho, ahí comienza a funcionar toda la vacunaria, efectúan el pedido, efectúan el condicionamiento, desde la acusación nunca se pudo establecer, ¿cuándo se dé condicionamiento? Nunca, la sentencia tampoco lo hace, y dice una cosa curiosa, estos internos, Cutipa, Agurto, Galvesteio, Galvesteo era el nexo con Sorro, por el interno, ellos no ofrecían vender su función, porque ellos no estaban en la comisión, lo que ofrecían era vender la función de Facundo, eso es lo que se ha establecido, y de su secretaria técnica, Noelia Gómez, a partir de ahí se da un intenso tránsito de comunicación telefónica, entre Cutipa, Agurto, Galvesteio, y Facundo, entre todos ellos, finalmente el 5 de marzo del 2010, el señor Ollín Sorro, obtiene que le conmute nueve años, que era lo que pedía, el mismo 5 de marzo del 2010, fecha en que se publica, primer día de la semana, se publica la resolución de conmutación, en el delio del peruano, ese día, dice el 5 de marzo, Agurto va a la comisión, y empieza a llamar a Cutipa y Galvesteio, para hablar sobre la conmutación, obviamente el señor Agurto, no podía ofrecer nada, lo que ofrecía era la actuación de Facundo, ojo con eso, tendría que haberse probado entonces, en relación Facundo-Agurto, Facundo-Cutipa, Facundo-Galvesteio, y vamos a ver que eso no existe, y se dice luego, que hay un maquillaje del informe, pero ojo, maquillaje del informe, que postulan como posterior, porque se entiende que el condicionamiento fue alto, este caso estuvo maquillado, para que puedas ir, porque si no de otra manera no salía, vamos a ver si era cierto, vamos a ver quién es Orgo, dentro de la fase de agotamiento, no como consumación, como agotamiento, porque este caso ya estaba consumado, se produce un pago de 15 mil dólares, y se hacen diversos pagos, en total suman 15 mil dólares, a través del señor Rafael Agurto, con su esposa Nardina Niquén, Asuncio Giraldo, a través de Henry Cutipa Paricaba, y también a través de transferencias bancarias, Galvesteio, Agurto, Cutipa, Bernadina Niquén, ¿cuáles son las pruebas? Para entrar a desbaratar, esta no solo falsa imputación, sino una injusta condena, las pruebas son, la declaración en juicio, de Marco Antonio Galvesteio, el colaborador, número 6-2013, la comunicación entre Marrufo y Facundo, la comunicación entre Marrufo y Galvesteio, Agurto y la coordinación con Facundo, reporte de llamadas, del 10 de enero del 2010, al 4 de marzo del 2010, la comunicación de Facundo, a un número, el 997464538, y que el acta de sesión, no fue elaborado en la fecha, solo que se establece, muy bien, quiero plantearles, para que nos podamos situar en el caso, dado que tiene muchos datos, y muchos documentos, y muchos personajes también, permítanle plantearles, en el caso Sorgo, cuáles fueron las fechas, en que se dieron las decisiones, el 20 de noviembre, de 2009, se expide el informe psicológico, del INPE, ¿sí? del INPE, no de la comisión, no firmada por Miguel Facundo, del INPE, nadie del INPE ha venido, ni como testigo en este juicio, el 4 de diciembre del 2009, se emite el certificado de indulto, no fue del INPE, el 19 de diciembre del 2009, se da la visita de Aurelio Pastor, al penal del Urigancho, dicen, que supuestamente, ahí, Aurelio Pastor, que vino a juicio, y lo negó, conversó con Galvestey, ¿saben qué dijo el juicio Pastor? Imposible, que haya hablado con ese señor, ese señor, un año antes, me había llamado perro, me llamó perro, ¿cómo iba a hablar con él? son de la selva ambos, me había llamado perro en su periódico, entre otros adjetivos, entre otros epítetos, ¿cómo iba a hablar con él? el 8 de enero del 2010, la comisión, aprueba el informe del caso Sorbo, reduciendo de 15 a 8 años, acá viene un punto vital, ¿cómo? pero no era que según la imputación, y según la hipótesis del colegiado, ¿sí? no era que Sorbo pagaba de 15 a 6, no, pero si Sorbo quería bajar a 6, para irse, 15 a 8 no le convenía, ¿pero cómo? claro, la comisión, ¿sí? la comisión que integraba a Miguel Facundo, no de la 15 a 6, propone la recomendación, de 15 a 8, eso está aprobado, ahora vamos a ver, está aprobado, firman Valdivieso, Juan Valdivieso, firma Sonia Mendoza Quintanilla, firma Fernanda Yastanacip, firma Miguel Facundo Cheguiel, de 15 a 8, la recomendación, no de 15 a 6, como quería Sorbo, según la imputación, el 22 de febrero del 2010, el ministro de justicia, Aurelio Pastor, aprueba esa recomendación de la comisión, de 15 a 8, ratifica la recomendación de la comisión, pero no que Pastor también estaba, ¿por qué 15 a 8? ¿no era 15 a 6? y luego, el 4 de marzo, se publica la resolución suprema, donde el presidente, no Pastor, no Facundo Cheguiel, no los miembros de la comisión, el presidente, le conmuta de 15 a 6, obvio el presidente, porque según el artículo 118, inciso 21 de la constitución, a él le correspondía conmutar, la comisión era mera recomendación, el conmuta de 15 a 6, pero no es que la imputación es, el pago es para 15 a 8, perdón, a 15 a 6, ¿por qué 15 a 8 la comisión? ¿por qué 15 a 8 Pastor? ¿por qué 15 a 8? Informe psicológico, ¿quién firma? INPE, 20 de noviembre del 2009, informe favorable, tomo 5, fojas 2466, favorable, certificado de no indulto y no fuga, del INPE, favorable, que no tiene indulto, no tiene fuga, ¿qué se ha probado? ¿qué se ha probado? que fue el Presidente Constitucional de la República, Alan García Pérez, quien tachonea, y ahí donde dice 0 a 8 años, le pone 6, él, su facultad, de gracia presidencial, cuando la conmutación indulto, nacen en la Edad Media, nacen como facultades exclusivas del Presidente, no de un órgano administrativo, recomienda así, no decide pues, no decide, está demostrado, que ese informe, lo firma, César, Omar, de Jarardo Aguilar, coba, no la señora Fabiola Ojeda, no Freddy Videla, no Manuel Carrera Toribio, no Gregorio Damas, Más Oluyo Vicente, no, ninguno en la Comisión, no, otro, vino como testigo, al fiscal le interesa saber la verdad, el profesor Miranda Strampes escribió un estupendo libro, que se llama, la mínima actividad probatoria en el proceso penal, mínima, llámenlo a Cova pues, lo hizo el informe, llámenlo al señor Bejarano, vino acá, no, que la fiscalía no sabía que lo firmó, o lo quiso traerlo, se concede la conmutación, y vamos a los puntos claros, primer hecho, que estima aprobado el colegiado, empujado por la fiscalía, por la persecución de la fiscalía, y la prueba central, de este caso, la prueba Reina Descansa, entre otros, en Marco Antonio Galvesteo, quiero presentarle a Galvesteo, fue de hecho, el primer interrogatorio que se hizo en ese juicio, yo lo contrainterrogué, y yo saqué esa información de aquí, yo estuve acá, si, el señor estuvo ahí, y le pregunté, señor, usted se ha presentado como colaborador 6, número 2013, si, porque antes estaba en un ambiente contigo, la fiscal les ha dicho, se reveló su identidad, como si fuera una concesión, una licencia, es mentira, la corte interamericana, en el caso Cotrín, Namarín, o Notrín Camarín, contra Chile, en el caso de unos mapuches, procesados, que fueron condenados, por un testigo de identidad reservada, dijo, y saben que la corte, sus decisiones son vinculantes, a partir de la corte de imposición penal, y transitoria de la constitución, la corte dijo, en ese caso contra Chile, que no se puede, no se puede ocultar la identidad, que se tome en otras medidas, que no se puede ocultar la identidad, de tal manera que le notició, señora fiscal, que no hubo ninguna concesión en eso, es una obligación, y el señor, que revela su identidad, por una obligación, no por licencia, no por concesión, no nos hizo un favor, es nuestro derecho, y en función de nuestro derecho, reveló su identidad, y cuando reveló su identidad, mi pregunta fue, señor, usted se ha presentado, como colaborador 6, 2013, pero usted también, es el colaborador 1, 2013, se quedó callado, contésteme por favor, me niego a responder, me dijo textualmente, pedí, el auxilio del presidente del tribunal, instruéle por favor, que me conteste, usted no se puede negar, a contestar testigo, conteste, sí, soy el colaborador 1, 2013, primer hecho, no valorado, no sospechado, por el juzgado colegiado, el señor, Marco Antonio Galvesteio, se ha leído su sentencia, de colaboración, lo declara como 6, 2013, pero también era 1, 2013, primero ya resulta, sospechoso, extraño por lo menos, que un colaborador, tenga dos códigos, ya resulta sospechoso, pero no solo es eso, no solo es eso, ¿saben por qué se da eso? porque Galvesteio, como 1, 2013 dice A, como 6, 2013 dice B, ahora se lo voy a demostrar, por eso es que quería ocultar, pues su identidad como colaborador 1, es por gusto, ¿quién es Marco Antonio Galvesteio? se los presento, preso en Tarapoto, por extorsión, el año 2012, preso en Lurigancho, por estafa, el año 2009, preso en Tarapoto, por estafa, el 2014, estafa, miente a las personas, pero también extorsión, esa es la credibilidad de ese testigo, en nuestro código procesal penal, muy sabiamente dice, una condena no se puede construir sobre la versión de arrepentidos ni colaboradores eficaces, porque ya por sí mismo, la doctrina lo llama prueba sospechosa, porque claro, tienen un móvil espurio, el acuerdo plenario citado por la fiscal, el 2-2005, desarrolla justamente eso, circunstancias de incredibilidad subjetiva, cuando el móvil es espurio, porque claro, ¿quién es ese colaborador? El que supuestamente ha participado en hechos criminales, y ¿cuál es su beneficio? Que va a salir, que no está en este proceso, que no está estigmatizado, que no está condenado en este caso, puede hablar lo que quiera, pero el señor Galvesteio lo cierto es, que estuvo preso dos veces, por estafa, y una vez por extorsión, primera mentira, de Marco Antonio Galvesteio, Marco Antonio Galvesteio, como colaborador 1-2013, dice, el ministro Aurelio Pastor, me visita, allá por el verano del 2010, y como colaborador número 6, en juicio dice, me visita en diciembre del 2009, no me dice el 19, solo me dice el diciembre, ¿y qué importante? me dirán ustedes, es importantísimo, el primero es colaborador 1, y miente, dice, me visita en verano del 2010, pregunto, si fuera cierto que la visita es en verano del 2010, ¿cómo se construye todo el caso? si la solicitó ingresa en el 2009, no se construye, ¿no? entonces, acomoda su versión, la cambia, y dice después, juicio, diciembre del 2009, primera mentira, Galvesteio, dos versiones, segunda mentira, Galvesteio dice, ¿cómo se contactó con el ministro Aurelio Pastor? y dice Galvesteio, que, estaba Aurelio Pastor, estaba Johnny Roca del Águila, un interno, estaba Enrique Osambela, otro interno, que todos eran charapas, todos eran de la selva, ¿sí? y él caminaba ahí, ellos pueden dar fe de eso, vino Johnny Roca del Águila, vino acá, levantó la mano, yo juro decir la verdad, y dijo, nunca, yo nunca he visto al señor Galvesteio ahí, ¿de qué conversación me habla con Pastor? o sea, mientras Galvesteio decía, yo hablé con Pastor, prueba eso, es el testigo Roca del Águila, Roca dice, no, no hubo esa entrevista, Osambela, ¿la Fiscalía lo llamó? tampoco, Aurelio Pastor, nunca, no le digo que dijo que le llamó perro, como, él me dijo a mí, él fue mi testigo, yo le dije a Aurelio Pastor, el ex ministro, es verdad que usted conversó, imposible doctor, me dijo, imposible, yo no puedo acercarme a ningún penal, primero, que hay un cordón de seguridad, porque yo era ministro, ¿sí? yo no era visitante del penal, era ministro de justicia, primer punto, segundo punto, no me puedo acercar a una persona que me llama perro, pues, y otras cosas más que no voy a reproducir, que están en el juicio, o sea, me llama perro y me voy a acercar, y le voy a decir algo como asesor, me llama perro y le voy a ayudar, esa es la lógica, otros testigos, Juan Carlos Ramírez Documet, Pris Pretel, Pretel, que supuestamente también son testigos de la entrevista, no fue llamado, Ramírez Documet, fue convocado, pero la fiscalía se desistió de llamar. Un punto central, pregunto, ¿cómo Marco Antonio Galvez Tello consigue el número de Marrufo? Porque si le damos crédito a la sentencia que recoge la imputación del fiscal, si le damos crédito, la conversación fue bien rápida, ¿no? Si él estaba de visita, no iba a visitarlo a Galvez, si le creemos a Galvez, ha sido muy rápida, Galvez dice, comunícate con Marrufo, Galvez está preso, ¿cómo habla con Marrufo? ¿Cómo le llega a comunicar? Entonces, Galvez dice, como colaborador 1, 2013, dice, lo ubiqué por Vincent Saavedra, y en juicio, como colaborador 6, dice, ubiqué su número por la página web del Congreso, total, ¿se la dio Vincent, o lo vio por el Congreso? ¿Cómo es? ¿Hay dos verdades o una sola? Este es un dato fundamental, señores magistrados, es quizá el dato clave del caso, demostrando esta falsedad, se cae todo el caso, fíjense, Galvez dice, que él llamó por teléfono, así lo dijo como colaborador 1, 2013, llamó por teléfono a Marrufo, como colaborador 6 en juicio, dice, no, no lo llamé por teléfono, en realidad le mandé mensajito de texto, fue mensaje de texto, él me contestó, ahí está la prueba, se levantaron el secreto de las comunicaciones de Marrufo, y Galvez Tello, y ahí está, el 28 de diciembre del 2009, aparece, mensaje, no llamada, mensaje, de Galvez Tello, a Marrufo, 4 y 39 con 6 segundos, un segundo después, 4 y 39 con 7 segundos, aparece una respuesta, supuestamente de Marrufo, ¿saben lo que dijo Galvez Tello? el mentiroso, el extorsionador, el estafador, ¿saben qué dijo acá? Jurando decir la verdad, como colaborador eficaz, dijo acá, él me contestó y me dijo, tranquilo, te van a ir a buscar, espera que te van a ir a buscar en el penal, hagamos la prueba, en un segundo se puede escribir eso, espérate, te van a ir a buscar, ya pasaron 3 segundos por lo menos, en un segundo se puede poner todo ese texto, es un imposible, Galvez Tello ha mentido, es un imposible, pero sobre su versión, se construye la condena contra Miguel Facundo, luego hay, otra comunicación, el 29 de diciembre, Galvez Tello, manda un mensaje, a Marrufo, el 29 de diciembre del 2009, a las 4 y 36 con 55 segundos, y aparece una contestación de Marrufo a Galvez Tello, a las 4 y 36 con 56 segundos, están que comunicándose, un segundo, Marrufo eres flash, tienes la mano de flash, para contestar tan rápido, si, en un segundo se puede escribir, o más bien, propongo razonablemente, lo que ha pasado es, manda el mensaje, y automáticamente se contesta, no pasa eso con los celulares, regla de la experiencia, en un segundo se puede dar, mensaje y contestación, mensaje y contestación, es imposible, mensaje y texto, no whatsapp, mensaje y texto, es un imposible, pero la sentencia se construye con eso, y lo utiliza como un guiso, un guiso fuerte, un guiso fuerte, como es, Galvez Tello no solo se contradice a sí mismo, por cierto, Galvez Tello vino acá, me dijo a mí, sin moverse una piel de la cara, sí, de verdad que yo le creería a ese señor, dice acá bajo juramento, como colaborador, Galvez Tello dice, la señora Araceli Ugaz, era mi amiga, restándole, sí, reduciéndola la condición de amiga, pero como colaborador uno, hice la técnica del uso de declaración previa, para afrontar declaración, sí, léanme acá, ¿qué dice acá? Era mi pareja, pareja y amigas son lo mismo, son lo mismo, porque como colaborador uno dice, es mi pareja, y en juicio dice, es mi amiga, ¿por qué? Porque Araceli Ugaz le movió todo el dinero, fue la conmutación, pero de la conmutación que ellos estafaron, porque en este juicio, en este caso lo que ha habido es, un sujeto taimado, como Galvez Tello, que ha formado su grupo, que ha utilizado a su pareja, para mover el dinero, eso es lo que se ha probado, pero no tiene nada que ver con Facundo, pero no solo eso, él estoy dando cuatro razones, para no quererle a Galvez Tello, primero que colaboró eficaz, que tomar con pinza su declaración, segundo, segundo, que estaba condenado por extorsión, dos veces por estajo, tercero, tiene cuatro mentiras, sobre la visita de Pastor, sobre su relación con Araceli Ugaz, sobre cómo contactó el número de Marrufo, sobre si la llamada fue por teléfono, por mensaje de texto, cuatro mentiras, ¿ah? Le vamos a dar crédito a esa persona, no solo eso, sino que entre los mentirosos, sí, entre los mentirosos, no han compaginado una versión, Cutipa, ¿quién fue? El que aceptó los cargos, el que se acogió a la conclusión anticipada del debate, el que se conformó con la acusación, y le dictaron sentencia anticipada en 48 horas, Henry Cutipa Paricagua, delegado del penal, ha leído la fiscal mal, no se puede hacer una apreciación tan ligera, el colegiado también se equivoca, ¿saben qué dicen? Que Cutipa integraba la organización liderada por Facundo, y Cutipa se benefició con la computación, ¿cuándo salió Cutipa? ¿Cuándo convirtieron a Cutipa? Nunca, Cutipa nunca iba a salir, 200 kilos de droga, ¿ustedes creen que iba a salir Cutipa? Nunca, es un error de hecho gravísimo, decir, la sentencia, y que lo repita la fiscal en su alegato final, que Cutipa salió, Cutipa nunca salió, de hecho sigue preso, y lo digancho, claro, con una pena de 9 años y algo, y como tenía una pena anterior de 20 años de tráfico, coinciden a, vamos a ver si se le crea a Cutipa, Cutipa acepta los cargos, negocia con el fiscal, obtiene la pena de 9 años, ¿sí? 9 años, aquí nomás, al señor Aburto le han puesto 15, miren, ahí nomás ya se liberó de 6, y vamos a ver si lo que dice es, para zafarse del proceso, o para decir la verdad, Cutipa contradice a Galvestejo, Galvestejo contradice a Cutipa, primera contradicción, Henry Cutipa, en la audiencia del 18 de agosto del 2015, en juicio de primera instancia, minuto 40, 44 segundos, el fiscal le pregunta a Cutipa, ¿cuándo usted toma conocimiento, sobre la conmutación de plena Euginzonga? Cutipa contesta, el 5 de marzo del 2010, me llama el señor Aburto Chihuán, a las 9 de la mañana, a comunicarme que ya había salido, en la lista de conmutaciones, 5 de marzo, eso es lo que dice Cutipa, Galvestejo se le pregunta, ¿cuándo tomó conocimiento usted, la conmutación de SOR? Respuesta, fue días previos, que tanto el señor Aburto y Cutipa, me habían informado, que se le había reducido la pena, de los 9 años, me habían confirmado, vía telefónico, o sea, a ver, mientras que Cutipa dice, se enteran el 5 de marzo, o sea, cuando ya sale la resolución, oficialmente, Galvestejo dice, no, yo no me enteré el 5 de marzo, antes del 5 de marzo, ¿quién me avisa? ¿quién me avisa? Aburto o Cutipa, pero Cutipa dice, no, a mí me llama Aburto, recién el 5 de marzo, total, fue el 5 de marzo, fue antes, están diciendo la verdad, o están mintiendo, segunda contradicción, entre estos mentirosos, uno ya está por salir el proceso, el otro ya salió, y de lejos, en lontananza, ven el juicio, un juicio, en donde se está juzgando, a la persona equivocada, en este caso, la acusación, está en el lugar equivocado, la justicia, debería extender sus manos, a estos sujetos, no a Miguel Facundo, la segunda contradicción, ¿quién le avisa a Galvez, Tello, sobre la conmutación? Henry Cutipa Paricagua dice, el 5 de marzo del 2010, llama Aburto, me avisa que ya salió, la audiencia el 18 de agosto también, noto 41, 22 segundos, el fiscal le dice, ¿y qué hizo usted, cuando usted le avisa a Aburto, que ya salió lo de Sol, y él dice, llamé a Galvez Tello, para transmitirle la novedad, vean ese gráfico, según lo que dice Cutipa, Aburto llama a Cutipa, Cutipa avisa a Galvez, ¿qué es lo que dice Galvez? porque si dijera la verdad, hay que coincidir, Galvez Tello dice, la misma audiencia, pero en el minuto 31, con 11 segundos, ¿qué sucedió después? Salió publicado, en el diario oficial El Peruano, fue un viernes de marzo, y llamaron por teléfono, a indicarme del pago, fue el señor Aburto Chihuán, que me llamó, ¿cómo? pero si Cutipa dice, que Cutipa, él te llama, y Galvez dice, no, no me llama, me llama Aburto, total, dicen la verdad, tercera contradicción, si bien esto es un tema de agotamiento, pero también es un indicio posterior, ¿sí? es un indicio posterior relevante, para ver quiénes están involucrados, y para separar el solenar de responsabilidad, a Miguel Facundo, Henry Cutipa dice, sobre lo del alto pago, ¿cuánto fue? 4 mil dólares, Galvez Tello dice, fue 7 mil dólares, no se ponen de acuerdo, ni en el monto, fíjense, Cutipa, la pregunta, ¿cómo se efectuó el pago de los 15 mil dólares, de los que tanto ha hablado la fiscalía? Cutipa contesta, luego de la publicación de la resolución de conmutación del 5 de marzo, el señor Marco Galvez Tello, me hace la entrega de 4 mil dólares, o sea, Galvez Tello, colaborador, le da Cutipa, conformado con la acusación, le da 4 mil dólares, se lo da en las inmediaciones del penal, y me pide que le entregue a Gurto Chihuán, es así que cuando me encuentro con a Gurto, él me entrega a mí, y se lleva 3 mil dólares, o sea, según lo que dicen ellos, según lo que dice Cutipa fue, Galvez Tello le da 4 mil dólares a él, él, se lo da a Gurto, a Gurto, le da mil a él, y se lleva 3 mil, y le dicen, ¿esa plata para quién es? Para el tío, ¿quién es el tío Facundo? Basémonos en esa declaración, escándalo, la República lo sacó en primera plana, ahí está la prueba contra Facundo, ahí está, señor, primero, que si este señor incluso dijera la verdad, eso es un testimonio de referencia, es un testimonio de oídas, porque Cutipa ha declarado, sobre lo que le dijo a Gurto, no sobre lo que a él le consta, eso se llama testimonio de referencia, y con eso no se puede fundar condena, lo dice el Código Procesal Penal, como una norma y clausura, no se puede, ¿qué es lo importante? Lo que dice Gurto, ¿qué ha dicho Gurto en juicio? Mentira, yo nunca hablé del tío, yo nunca recibí plata, no tiene nada que ver Facundo acá, total, cómo hacen prevalecer un testimonio de referencia sobre la declaración en juicio plenarial del señor Agurto, que niega intervención de Facundo en este caso, pero no solo eso, sino que en el caso de Cutipa, Cutipa contradice a Galvez y Galvez contradice a Cutipa, ¿qué dice Galvez Tello? ¿cuánto era el adelanto? 7 mil dólares, ¿no era 4? Cutipa dice, de los 15 me adelantaron 4, Galvez dice, de los 15 adelantaron 7, no se ponen de acuerdo tampoco en el monto, distribución, ¿cómo fue la distribución del dinero? Sí, agotamiento típico, sí, yo sé, sí, yo sé, pero, señores jueces, si la fiscalía no ha sido capaz en 15 meses de investigación preparatoria, no ha sido capaz de identificar el momento de la supuesta acondicionamiento funcional de Facundo, no de ellos, no de estos delincuentes, de Facundo, entonces yo tengo la obligación de contestar la distribución, también como indicio posterior, no como elemento que acredita el delito, ¿cómo se distribuyen los 7 mil dólares? Galvez dice, después de la publicación, Cutipa después de la publicación, Sorbo entregó 7 mil dólares a Galvez Tello, según la versión de Galvez, Galvez le dio 3 mil a Gurto, 3 mil a Cutipa, ¿qué es lo que dice Cutipa? Cutipa dice, 4, 4 mil dólares le dio a Gurto, porque me dio Galvez, para mí fueron mil, y 3 para él, en la distribución tampoco coincide, hablemos del salvo, porque se han hablado de 4, 7 mil dólares de los 15, hablemos del salvo, Henry Cutipa en este juicio, bajo la gravedad del juramento, se le pregunta, ¿hubo posteriores pagos? o sea, además de los 4 mil que usted dice, y Cutipa contesta, sí, se hicieron coordinaciones al exterior del penal, para que sean recogidas por terceras personas, y las coordinaciones se dan vía telefónica, coordinaba el señor a Gurto, Marco, Galvez Tello, y Henry Cutipa, menciona Facundo ahí, nunca, 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 pero no solo eso, sino que dice, fuera del penal, las coordinaciones del saldo, fue fuera del penal, ¿qué dice Galvez Tello, sobre ese mismo punto? ¿cómo usted hizo la transferencia? ¿la realicé dentro del penal, afuera? la realicé dentro del penal, ya que tenía una laptop, tenía internet, tenía acceso a la cuenta, la clave, un dato importante, vino acá su pareja, aunque él la quiso pasar como amiga, vino Araceli Ugazburgo, Araceli Viviano Ugazburgo, y ella reconoció, que le sacó una tarjeta, a Galvez Tello, ella reconoció, que le dio la clave token, o sea, la clave de internet a Galvez Tello, ella reconoció, que Galvez Tello, manejaba el dinero, de su cuenta, con la clave token, dentro del penal, pero el señor Cutipa, también ha mentido, porque Cutipa dijo, fue fuera, y del bestello, dice, fue dentro. Otro punto contradictorio, que no puede justificar una condena, ¿cuánto se pagó, por la comitación, de Eugene Sor? Galvez dice, se pagó 15 mil dólares, así, fue 15 mil, pero si Galvez está metido, ¿no? fue el colaborador, por Galvez y por Brasil, Facundo estuvo, más de dos años, en prisión preventiva, díganme ustedes, eso no es una pena anticipada, hay que creerle, ¿no? dice la verdad, Galvez Tello dice, fueron 15 mil, que pagaron por el caso Sorgo, se ha aprobado, en este, y en el juicio plenarial, de primer grado, que no fueron 15, se movieron, si le hacemos caso a Sorgo, si le damos crédito a su palabra, se movieron, casi 25 mil dólares, pero Galvez Tello dice, que fueron 15, ¿saben por qué les digo eso? Porque si Galvez dice, fueron 15, él dice, que reparte 7, ¿no es cierto? y pregunto, y ese depósito, que hemos visto acá, de casi 18 mil dólares, que Araceli recibe, y ese depósito, ese depósito, es posterior, a la fecha, en la que Galvez dice, que reparte los 7, si le hacemos caso a Galvez, entonces fueron, 7, más los 18, 25, no 15, como mintió, Galvez está lleno de mentiras, no solo por sus condenas, no ha podido conciliar versiones, lo hemos contrainterrogado, hemos desnudado sus falsedades, nunca se inmutó, así son los estafadores, no se inmutan, no se le mueve un cabello, para mentir, pero miente, son profesionales de la mentira, son delincuentes de la mentira, esos son los estafadores, así son, y sobre ese caso, se construyó la condena Facundo, no eran 15, no 25, es Sabo Eslota, casi 18 mil dólares, ahí está, Araceli Ugaz, la pareja de Galvez Tello, que vínculo tiene Araceli Ugaz con Facundo, ninguno, vino a juez y dijo, usted ha hablado con Facundo alguna vez, nunca, llamó a Facundo alguna vez, nunca, le mandó mensaje a Facundo una vez, nunca, como llega entonces a Facundo, pero además, esta señora Araceli Ugaz Burga, pareja, no amiga de Galvez Tello, recibió el 16 de agosto del 2010, y el 20 de agosto del 2010, recibió plata del extranjero, dólares, Facundo se fue el 22 de marzo del 2010, dejó de ser presidente de la comisión, pero después de que él dejó la presidencia, se movió dinero, del extranjero también, fíjense, Joseph Saib Or, Sabina Saib Or, mil novecientos ochenta y dos dólares, cuatro mil novecientos ochenta y dos dólares, vaya usted a saber para qué era, no tenían ninguna vinculación con Facundo, con lo cual se acredita la tesis de qué, de que acá se movió dinero, sí, de que acá se estafó gente, sí, pero fue Galvesteo, fue Cutipa, fue Araceli Ugaz, qué vínculo tienen con Facundo, ninguno, de ese dinero, ese dinero, de los casi 18 mil dólares, de la cuenta BSP de Araceli Ugaz, que le pidió abrir Galvesteo, que controlaba con clave en token Galvesteo, 45 transferencias vía internet, las hizo Galvesteo, la única verdad que ha dicho Galvesteo es cuando dijo que él estafaba, que él cobraba, pero él, Facundo, la entrega directa y en depósitos, Araceli Ugaz dijo, declaró en juicio, que por indicaciones de Galvesteo se entregó personalmente y depositó el dinero, pero es más, Araceli Ugaz dijo, que de ese dinero que le mandaron, por el caso Sorbo, le pagó una plata al abogado de Galvesteo, al doctor Castillo, ¿qué relación tiene el doctor Castillo con Facundo? ¿Tiene algo? ¿Se vive un oficiado Facundo? ¿Cómo se distribuyeron los 18 mil dólares? Galvesteo y Cutipa contradicen, Galvesteo dice, los pagos los hacía Araceli Ugaz por indicaciones de Cutipa, o sea, se zafa, Araceli Ugaz distribuía, Galvesteo dice, yo le di la clave toque, Araceli Ugaz dice, no, él tenía la clave toque, Cutipa dice, los pagos se hicieron fuera del penal, o adentro, yo coordinaba, Araceli Ugaz distribuía, solo recibía órdenes de Galvesteo, o sea, mientras Galvesteo dice, Araceli Ugaz recibía órdenes de Cutipa, Cutipa dice, ella recibía órdenes de Galvesteo, ¿a quién hay que quererle? Se están mintiendo, se están tirando la pelota, el gran bonetón, ¿sí? Pero lo cierto es que entre ellos, no con Facundo, no hay ninguna relación con Miguel Facundo, se ha aprobado, se ha acreditado, en este juicio, y esto a nivel de certeza, no en duda ni improbabilidad, en grado de certeza, se ha acreditado, que de la cuenta de Araceli Ugaz, se hicieron 45 transferencias, a 10 personas, tomo 11, foja 5.057, ¿a qué personas? Muy bien, Ruiz Saavedra, Marilyn María, ¿qué relación tiene con Facundo? Ninguna, con alguien de la comisión tampoco, Mesa Briones Rosa, Mesa Briones Rosa, recibe el 90% casi de los depósitos, ¿qué relación tiene Rosa Mesa Briones con Facundo? Ninguna, ¿por qué no vino ni como testigo acá? Es la pregunta que siempre me he hecho, ¿por qué no vino? La carga de la prueba la tiene el fiscal, ¿por qué no vino Rosa Mesa Briones, si recibió tanta plata? Si se supone que va a vincular a Facundo, ¿por qué no la trajo el fiscal? A Vendaño Trujillo Eliud, no tiene ninguna relación con Facundo, ni que en Giraldo Bernardina, acaba de ser absuelta, absuelta por el juguado colegiado, la esposa de Rafael Aburto Chihuahua, absuelta, ¿qué vínculo le van a encontrar con Facundo? Ruiz Avedra, Marilyn María, ningún vínculo con Facundo, Castillo Espinosa Luis, el abogado de Galvesteño, en palabras de Araceli Vaz, que doctor, ustedes me preguntarán, o sea, la plata que es una de la acomodación de Sorbo, la utilizó Sorbo, para pagarle a su abogado, ¿en qué se beneficia Facundo ahí? ¿qué vínculo tiene Facundo ahí? Yayagui Ochante Genoveva, Aguilar Atahuamán Jaime, Pez Oteyo Yoni, Evangelista Aroste y Flor, Ruiz Avedra Marlin, Evangelista Aroste y Flor, ¿qué vínculo tienen con Facundo? Ninguno, ¿tienen vínculo con alguien de la comisión? Tampoco, ¿cómo llega Facundo entonces? Ahí están, ahí están los montos, de los casi 18 mil dólares que recibió Araceli Ugas, según su versión, por orden de Galvez, que ella no distribuyó, sino que lo hizo el propio Galvez, Galvez distribuye, de esos casi 17 mil dólares, le da más de 10 mil dólares a Rosa Mesa Briones, por eso insisto, ¿por qué no vino como testigo Rosa Mesa Briones? Se ha recibido tanta plata, carta del BCP del 26 de julio del 2013, tomo 11, coja 5 mil 57, ¿quiénes fueron los beneficiarios de las entregas personales? O sea, de los otros 7 mil, porque se ha probado que sí existieron los otros 7 mil, no fueron sólo 18, fueron 7 mil también, fíjense, la declaración de Araceli Ugas así lo confirma, Femina desconocida 2 mil dólares, luego la misma 5 mil dólares, a un tal Efraín mil dólares, a Bernadina Niquel mil dólares, ¿alguna plata llegó para Facundo? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¿Cuántas llamadas telefónicas existieron entre Miguel Facundo y estos implicados? Marrufo, Galvesteio, Agurto Chihuahua, Bernardina Niquel, Araceli Ugas, veámoslo, carta de Movistar, claro, de fecha 8 de agosto del 2013, el DVD, tomo 6, focas 2 mil 999, es importante acá el periodo, entre la visita de Pastor, donde nace este caso Sorbo, del 19 de diciembre del 2009, hacia la aprobación de la comisión, que aprueba de 15 a 8, no de 15 a 6, el 8 de enero del 2009, no hay ninguna llamada con Miguel Facundo Chinguén, ¡Ninguna! Mi pregunta es, entonces, ¿cómo esos internos vendieron la función de Facundo, si no tenían nexo con Facundo? Nunca lo llamaron, la prueba está ahí. ¿Con quién se comunicó Facundo y por qué? Con Agurto, pero cuando ya la comisión había votado su caso, o sea que no tiene ninguna conexión con el caso Sorbo, el 5 de febrero del 2010, dos minutos, 11 de febrero del 2010, cuatro minutos. ¿Qué han dicho Agurto y Facundo? Agurto ha dicho, que la comunicación era, para contarle que había salido en libertad, para que le dé una entrevista y entregarle un proyecto. Facundo dice lo mismo, ahí está la carta de Movistar. Pero lo importante no es esta llamada, lo importante es que no hubo llamada, en el tiempo de la supuesta, del supuesto acondicionamiento funcional. Hablemos de si hay comunicación de Facundo con los demás, ¡Ninguno! ¡Ninguno! Facundo nunca habló con Agurto Chihuán, en el tiempo en el que se plantea. O sea, desde la resolución suprema, donde se le da la conmutación, hasta después. Facundo nunca habló con Bernardina Niquén, nunca habló con Galveste, tampoco con Cuchipa, tampoco con Aracelio Vaz, tampoco con Marufo, nunca. Pero no es que vendieron la conmutación de Facundo, no es que le tocaba plata a Facundo, o era así, la prueba dice lo contrario. Las visitas, visitas de estos supuestos, implicados, que habían vinculado a Facundo con el caso Sórgo, vamos a ver, ¿qué visitas tiene? Rosa Mesa Briones, ¿visitó a Facundo en la comisión? No. ¿Aracelio Gás Burga visitó a Miguel Facundo en la comisión? Tampoco. ¿Marco Antonio Galvestello visitó a Miguel Facundo en la comisión? No. ¿Cuchipa visitó a Facundo? No. ¿Niquel Giralba Bernardina, absuelta, visitó a Facundo? Tampoco. ¿Agurto? Tampoco. Marilyn Ruiz, la que recibió plata del caso Sórgo, ¿sí? ¿Visitó a Facundo? Tampoco. ¿Avendaño Trujillo? ¿Visitó a Facundo? Tampoco. Igual el abogado Luis Castillo Espinosa. Igual Genoveva Ayayagüe. Igual Jaime Aguilar. Igual Johnny Peso. Igual Flor Evangelista. Ninguno de los que recibió plata del caso Sórgo visitó a Facundo. ¿Dónde está el vínculo entonces? El informe pericial lo corrobora. Después vamos a hablar del informe pericial al final. He terminado con el caso Sórgo. Quiero plantear solo una reflexión. El caso Sórgo es una imputación de que supuestamente, no Facundo, sino a través de los internos Cutipa, Galvestello y Urto Chihuán, coordinó con ellos para vender su recomendación de conmutación. Ni las fechas, ni las llamadas y sus propias contradicciones revelan que no fue así. Miguel Facundo Chinguel es inocente del caso Sórgo y también debe ser absuelto.